O quizás, tu trampa. Libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilizamos ese poder. Actuando todos unidos, luchamos por un mundo nuevo. Digno y noble, que garantice a los hombres trabajo. Ideal, juventud, futuro y a la vejez, seguridad. Viajan perdidos, los cubre la arena. La línea en la mano se acorta, se fiega. Apuran despacio sobre la balanza. Algunos se tumben, pero no se escapan. Brilla el mar, no se calma el sol. Se destruirá, nada más tocar. Y de intónito, las puertas de atrás no se abrirán. Para reforzar, la cárcel de amar. Solo quedo yo. Cara a cara, sin hogar. Frente a frente voy. Interrumpen a la uran. Tardes sin función, del teatro de cristal. Luz de tímido, se despiden sin lugar. Cansado el grisol. Sendas que engullen las huellas del paso. Preterito oculto, de dudas cargado. Resbalan los días de miedo al fracaso. Y funden los odios de un legado falso. Brilla el mar, no se calma el sol. Se destruirá, nada más tocar. Y de intónito, las puertas de atrás no se abrirán. Para reforzar, la cárcel de amar. Solo quedo yo. Cara a cara, sin hogar. Frente a frente voy. Interrumpen a la uran. Tardes sin función, del teatro de cristal. Luz de tímido. Se despiden sin lugar. Cansado el grisol. Con la promesa de esas canciones. Las cosas, las piernas alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres, solo ellos. Pero es que la visten al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo cometido. Todos a luchar para libertar al mundo. Luchemos ahora para hacer nosotrosheim. Cara a cara sin hogar, frente a frente voy Interrumpen a laudar, tardes sin función El teatro de cristal, luce tímido Se despiden sin lugar, cansado el crisol